¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los sábados En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles de llegar ya para esta nueva semana Cositas interesantes que a la gente, pues como bien te comento, les interesa Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blazfear y canjea más de 100 diamantes Bueno gente, antes de todo también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido Bueno, como vemos ahí en pantalla, Día de Muertos, agenda semanal Para esta nueva semana, lo más seguro, estén lanzando variadas cosas del evento de Día de Muertos de nuestra región Ahí lo vemos en pantalla, como por ejemplo para el día miércoles, recarga pared por 500 diamantes Es una paredcita algo interesante, es de la temática de Día de Muertos Como vemos en pantalla, ese diseño la verdad que está muy atractivo y está muy interesante Me gusta el diseño que tiene la paredcita Y como bien te comento, va a llegar lo más seguro en evento de recarga O ya sea que termine llegando con otro diferente evento Pero para nuestra región es más común que lleguen en evento de recarga ¿Por qué? Porque siempre todas las paredes que hemos visto que ha llegado a nuestra región Siempre terminan llegando por 500 diamantes en evento de recarga, ¿verdad? Ahí la vemos en pantalla Allí también, crack, la verdad que el diseño está muy interesante Eh, dice en inglés, ¿sabes cómo se llama? Gloody Wool Boy My World, algo así Algo así, algo así, ¿verdad? Pero bueno gente, la verdad que está muy interesante Y lo más seguro termine costando 500 diamantes Si es que llega en evento de recarga Y si no llega en evento de recarga, va a llegar con otro paquete de skin Del evento, pues de Día de Muertos Ya sea con un emote o ya sea con la mochila Que llegará en evento de recarga también Bueno gente, también en otras novedades Aquí vemos la mochila de Día de Muertos Y también el evento El evento que vemos ahí en pantalla Donde llega pues variadas cosas de monstruo De un evento de monstruo Y eso estuviera muy bueno con la temática que tenemos actual Estuviera muy bueno que llegara pues estos diferentes premios Que es la Scar Monstruo, la Pared Monstruo Y también el skin Monstruo Que la verdad está muy interesante el skin Monstruo Y también viene con un skin de mujer Que precisamente llegará también Así que gente, primero que todo les enseño La mochila de Día de Muertos Que la verdad esta mochila me gustó Me encantó como se ve el diseño Se ve muy buena Y la vemos a su nivel 3 Su nivel 2 Y su nivel 1 ¿Cómo te gusta más? ¿En este nivel? ¿O a su nivel 2? ¿O a su nivel 1? A mí la verdad que me gustó muchísimo Como se mira a su nivel 2 Puede que llegue en evento de recarga Como es común también Puede que llegue en este evento O llegue en un evento web Pero lo más seguro termine llegando En evento de recarga Por 500 diamantes Mira, ¿vas a conseguirla? Dímelo aquí en los comentarios Si te gusta esta épica mochila A mí la verdad Como bien te comento Me encantó Pero bueno gente No solamente eso Les vengo mostrando en este video Sino que también les mostraré Pues la llegada de este evento De variadas cositas monstruo Así se llama la temática de este evento Como vemos en pantalla Es un SCAR Que tiene como diseños De un arma evolutiva Pero no Es otra Es una diferente arma Que llega pues en este juego En este evento, perdón Pero bueno Ahí vemos en pantalla También este paquetito de skin La paredcita Que también tiene De monstruo Que es de monstruo también Y bueno gente Variadas cositas más Que posiblemente estén llegando Posiblemente Posiblemente Lo más seguro es que sí Lleguen para esta próxima semana En este evento Con el emote También de monstruo Y lo vemos en pantalla La verdad que se ve muy muy buena Me gusta, me gusta Pero bueno gente Como que les parece Si les gusta o no les gusta Lo más seguro llegue también Este mismo evento Con todos estos diferentes premios Y el skin de mujer Llegará de otra manera Bueno gente Hablemos también del evento De torre del rey Reposible Regreso de la barba del viejo Llegada con Un nuevo skin De pues de día de muertos De este nuevo evento Que tenemos actualmente En el juego La verdad que el skin Me gustó Me encantó Se ve muy épico Sinceramente Y bueno Te lo voy a mostrar Para que lo mires En pantalla Porque la verdad Como que bien te comento Está algo interesante Por no decir Que está épico Crack Épico Ahí lo vemos En pantallita El paquete de skin El paquete de skin La verdad que se mira Muy bueno Su diseño Y bueno Ahí la vemos Con todo lo que tiene Con la calaca animada Y todo ese pedo Lo bueno que es un traje No con Lo bueno que es un traje No con Bueno ¿Cómo? Lo bueno que es un traje Que se puede combinar Lo bueno que no es Este traje completo Eso está muy muy épico Me gusta eso Que tenga Pues en sí Este diseño La verdad Me encantó Mi crack Y lo vemos en pantallita ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta Este paquetito de skin? La verdad que a mí me encanta Se ve muy 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 buenardo Y bueno gente Próximamente Llegará En evento De Torre del Rey Si es que llega Con la barba Del viejo Vamos a ver Qué pasa Si es que arena decide Por fin Ya lanzar Su barbita del viejo Que es lo que Está pidiendo un montón La gente Así que gente Vamos a ver Qué pasa Esta barbita del viejo Muchísima gente la pide Y esperemos su regreso Para este mes Que estamos actual Al migrack Ojalá que sí Ojalá que sí Pero bueno gente ¿Qué les parece? ¿Te gusta este evento? ¿Y te gustó el paquete de skin? La verdad a mí me encanta El paquete de skin Me encanta Pero bueno gente En otras En otras novedades También más que interesantes Hablemos de los angelicales Muchísima gente Está diciendo Cuando llegan los angelicales Lo más seguro Lleguen para este mes Que estamos actual Para estas próximas semanas He visto que ha llegado En variadas regiones más Llegó a la región de Brasil Ya sabemos que cuando llegan Cosas en la región de Brasil Siempre terminan llegando Para nuestra región Vamos a ver Qué pasa Lo más seguro Ruleta de tokens Como es común Y bueno gente Todo esto llegará Próximamente También conjunto con la actualización Del cubo mágico Mi crack Ya sabemos que para este evento Que tenemos actual De día de muertos Siempre terminan llegando Un cubo mágico En la región de Brasil Si no estoy mal También se está confirmando La llegada de un cubo mágico Así que gente Para esta próxima semana Llegará también algo Al respecto de esto Ya sea que lo anuncian Primero por las redes sociales O ya sea que lo anuncian Por la agenda semanal Vamos a ver qué pasa Pero bueno gente Todo esto llegará Próximamente conjunto Pues con el evento De día de muertos El cubo mágico Bueno bien sabemos que cuando llega El cubo mágico gratis Llega su actualización De tienda Esperemos que la actualicen De una manera épica Con unos paquetes de skin Que estuvieran muy épicos Para reclamarlo Ya sea con el skin Del azul ártico Ya sea con el skin De los vampiros Ya sea con el skin De Joker Con esta temática Que tenemos actual De día de muertos Y Halloween Estuvieron muy interesantes Que pues en sí La anunciaran de esta manera Con estos skins De día de muertos ¿Verdad? Es común el skin De Joker De los vampiros Otros skins Que hemos tenido anteriormente Por ahí De eventos De día de muertos Antiguos La verdad que estuviera Muy bueno que regresaran Y que llegaran pues en sí Estos eventos Como bien te comento Hablemos de la incomodera Safari También esta incomodera Se ha estado confirmando Su regreso Para este mes Que estamos actual Ojalá que llegue Para esta nueva semana Llegó a la región de Brasil Y como bien les comento Que cuando llegan cosas A la región de Brasil Siempre terminan llegando Para todas las regiones O mejor dicho Siempre terminan llegando Para nuestra región ¿Ok? La región de Brasil Y nuestra región Siempre son las mismas cosas Así que sí Posiblemente llegue La incomodera Safari Pero bueno que antes Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete si eres nuevo Activa esa campanita Mi crack Y nos vemos Para el siguiente video Mi crack Bye bye ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo!